Ya sabe el valor que tienes, ya sabe el valor que tienes, ya sabe el valor que tienes Tu belleza sin igual, preciosa ciudad de David Es lo que me ha hecho inspirar y dedicarte un disco a ti Tu belleza sin igual, preciosa ciudad de David Es lo que me ha hecho inspirar y dedicarte un disco a ti Provincia hermosa, tú eres Cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Tu belleza sin igual, preciosa ciudad de David Es lo que me ha hecho inspirar y dedicarte un disco a ti Tu belleza sin igual, preciosa ciudad de David Es lo que me ha hecho inspirar y dedicarte un disco a ti En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González De tu belleza se encanta Porque aquí todo el que viene De tu belleza se encanta En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Chiciqui es la prima de David Tierra llena de cariño Hoy siento mi desplaceres por haber con nosotros César Fraustoso César Fraustoso César Fraustoso El Berrá con Puebla El Berrá con Puebla Ya sabe el valor que tienes, ya sabe el valor que tienes, ya sabe el valor que tienes Tu belleza sin igual, preciosa ciudad de David Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Tu belleza sin igual, preciosa ciudad de David Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Y belleza sin igual, preciosa ciudad Colombia, Colombia, Colombia Y no me equivoco, quiero darte un disco a ti Provincia hermosa tú eres, el orgullo de tu patria Porque aquí todo el que viene, de tu belleza se encanta Porque aquí todo el que viene, de tu belleza se encanta Colombia, Colombia, Colombia Colombia, Colombia hizo música, cumbia, gaitas y guarachas La colonia Romero Podio, CDMX, Ciudad de México Son, solo su sonido con Estilo, presencia, calidad, pero sobre todo, la mejor música Con el sello y la firma Candela, Candela, Candela Y son tus lindas mujeres Adorno de esa provincia Aunque usted no lo crea Ya sabe el valor que tienes Ya sabe el valor que tienes Tu belleza sin igual, preciosa ciudad de David Es lo que me ha hecho inspirar y dedicarte un disco a ti Provincia hermosa tú eres, el orgullo de tu patria Porque aquí todo el que viene, de tu belleza se encanta Porque aquí todo el que viene, de tu belleza se encanta Con el sello y la firma Candela, Can, 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 Candela